De los vatos que estaban reclutando, halcones, güey, aquí en Monterrey, güey, por videojuegos, güey. Había raza que, güey, estaba viendo, güey, y les iban a pagar ocho mil, o les están pagando ocho mil pesos por quincena, güey. Por si escuchan frecuencias de policías, por si escuchan algo por sus calles. Bueno, me quieren contratar, güey. Yo juego Free Fire, GZ Biggie, mi user. Catch 2507. ¡Ay, ayuda! Yo sé usar el radio. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, me sé las claves. 4.20, 5.18, andamos bien 15. 4.20 de la madrugada, la hora adecuada. Pero sí, qué miedo, güey. Es que fíjate, ahora imagínate eso en realidad virtual, güey.